Hay que lanzar el aceleramiento más rápido posible, sobre todo en esta curva, esta es importantísima Porque te metes en la recta, ahí está Si te pasa eso, te tienes que vender uno en el radio de la nacionalidad para entrar a la recta ¿Qué pasó Conan? Estás esperando más pasitas, ya no hay más Después te da dolor de barriga No hay más